En un país con una historia rica y una geografía diversa como México, las mega obras son más que simples proyectos. Son testigos del progreso y la visión de un futuro mejor. Hoy nos sumergiremos en un logro monumental que ha duplicado la capacidad portuaria de México y ha llevado la infraestructura portuaria a niveles nunca antes vistos en los últimos 100 años. Hablamos del nuevo puerto de Veracruz, una hazaña de ingeniería y desarrollo que ha tomado forma en las costas mexicanas. Un proyecto que ha sido el sueño y la ambición de muchos y que hoy, finalmente, es una realidad imponente. ¿Se han preguntado cómo una mega estructura puede cambiar el curso de la historia y la economía de una región entera? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos en este episodio. Desde su concepción hasta su ejecución, vamos a adentrarnos en los detalles fascinantes de esta maravilla de infraestructura. Pero antes de sumergirnos en este emocionante viaje, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exploraciones futuras. Ahora, sin más preámbulos, les invito a unirnos en este recorrido por el nuevo puerto de Veracruz, una historia de audacia, visión y un futuro en constante movimiento. ¡Comencemos! Y arrancamos nuestra travesía a través del nuevo puerto de Veracruz, una proeza de ingeniería que cambiará la cara de la región y establecerá nuevos estándares en infraestructura portuaria. El puerto actual de Veracruz ha sido un centro de actividad comercial y conexión que ha servido a la nación durante años. Pero pronto, todo esto será eclipsado por un coloso que desafía los límites de lo posible. Según el Sistema Portuario Nacional, México cuenta con 102 puertos y 15 terminales fuera de puerto. Estos recintos son los que posibilitan que las empresas del país puedan comercializar con 145 países alrededor del mundo. El puerto de Veracruz fue el primer puerto de América, fundado en 1519 por Hernán Cortés. Además, fue el complejo más grande del país hasta la mitad de la década de los 2000, cuando se abrió el puerto de Manzanillo. Uno de los puntos claves de este puerto es que, a diferencia de los otros 101 puertos en México, este está ubicado en el Golfo de México. Gracias a su salida al Océano Atlántico, sus conexiones principales son con América del Norte, Centro y Sur, Europa y África. Mientras ves este video, las grúas y los equipos trabajan en perfecta sincronización para crear una nueva era en la infraestructura portuaria. Cada cimiento colocado, cada tonelada de roca movida, son pasos hacia una meta ambiciosa. Duplicar la capacidad portuaria de México y allanar el camino hacia un futuro de prosperidad. Pero esto no es solo un proyecto de concreto y acero. Es una historia de innovación, colaboración y visión audaz. Una vez completado, este puerto no solo transformará el comercio y la logística, sino que también catapultará a Veracruz al centro del escenario global. En cada pilar, en cada terminal, se refleja la determinación de un país que mira hacia adelante, que se atreve a soñar a lo grande y que transforma sus sueños en una realidad que maravillará al mundo. Presta atención, porque aquí se desata la magnificencia inigualable del nuevo puerto de Veracruz. El puerto actual, inigualable en su labor, ha logrado mover hasta 24 millones de toneladas al año. Imagina un nuevo puerto de Veracruz que no solo duplicará o triplicará su capacidad, sino que la cuadruplicará de manera abrumadora. Imagina más de 95 millones de toneladas de carga, un torrente de oportunidades fluyendo por sus terminales modernas. Para que te hagas una idea más clara, piensa en esto. El nuevo puerto de Veracruz será más grande que los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas juntos. Estamos hablando de un puerto que va a cuadruplicar la capacidad del puerto actual. Es como pasar de una bicicleta a un cohete espacial en términos de capacidad de carga. Imagina el impacto que esto tendrá en el comercio, en la economía y en la posición de Veracruz como un centro logístico de importancia mundial. Esta no es solo una expansión. Es una revolución en la forma en que manejamos la carga y en cómo México se conecta con el resto del mundo a través del comercio marítimo. El nuevo puerto de Veracruz no solo superará expectativas, sino que establecerá un nuevo estándar para la infraestructura portuaria y cambiará la forma en que vemos el transporte de mercancías. Es un cambio monumental que resonará en la historia de México y más allá, pero detrás de estas cifras impactantes hay un logro titánico, la culminación del dragado y el canal de navegación interna de 2.8 kilómetros con sus dársenas, empleando 14.2 millones de metros cúbicos para llenar terrenos ganados al mar. Suena increíble y laborioso, pues lo es. No se trata únicamente de mover toneladas, sino de movilizar comunidades enteras, dar vida a sueños y construir un nuevo horizonte. Este no es un simple puerto, es un umbral hacia el crecimiento, la innovación y la prosperidad. Imagina el emocionante momento en el que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, de México, junto con representantes del sector privado, celebran la entrega oficial de las obras del nuevo puerto de Veracruz. Este evento va más allá de un simple acto protocolar. Simboliza el comienzo de una nueva era tanto para Veracruz como para todo México. La culminación de este proyecto marca un punto de partida hacia un futuro más prometedor en términos de logística y comercio en nuestro país. Pero antes de continuar, hablemos de la importancia histórica de este logro en la infraestructura mexicana. La última vez que México presenció una inversión de tal magnitud en infraestructura portuaria fue hace más de 100 años. En este contexto, la hazaña de ingeniería que representa este nuevo puerto se convierte en un símbolo del progreso y la visión de futuro de las generaciones actuales. Esta no es simplemente una construcción de concreto y acero, es una manifestación tangible de nuestra capacidad para lograr transformaciones trascendentales. Ahora miremos por un momento los números, pues en este caso, estos hablan por sí mismos. En la primera etapa de su desarrollo, el nuevo puerto de Veracruz está preparado para manejar una asombrosa cantidad de carga, 66 millones de toneladas. Esta capacidad inicial ya cuadruplica lo que el puerto actual puede manejar en un año. Pero aquí viene lo verdaderamente emocionante. Cuando la segunda fase concluya, esta capacidad se elevará a más de 95 millones de toneladas. Detente un momento a pensar en eso, casi el doble de lo que el puerto actual puede manejar. Este salto cuántico en capacidad de carga es mucho más que una estadística impresionante. Representa la apertura de nuevas oportunidades para el comercio, la industria y la economía. Implica que Veracruz y por extensión, México, estarán en una posición mucho más sólida para afrontar los desafíos logísticos del siglo XXI. Con esta infraestructura de vanguardia, se allana el camino para un comercio más fluido y competitivo y se sientan las bases para un desarrollo sostenible y un crecimiento económico sólido. El nuevo puerto de Veracruz no sólo supera las expectativas, sino que también redefine el potencial de la región y del país en su conjunto. En cada rincón del nuevo puerto de Veracruz, la grandeza de la ingeniería y la planificación meticulosa convergen para forjar una obra maestra que redefine los estándares en el desarrollo portuario. Permíteme sumergirte en los detalles que conforman esta asombrosa creación y que la convierten en un ícono del progreso en México. Uno de los aspectos más impresionantes es el Rompeolas Poniente, una estructura que se extiende majestuosamente por 4,245 kilómetros. Esta longitud supera a las escolleras de San Antonio, Chile y Puerto Colón, Panamá. Para dar vida a esta monumental estructura, se emplearon más de 8,3 millones de toneladas de roca, una cantidad equivalente al movimiento de 400,000 camiones de volteo, cada uno cargando 20 toneladas de material. Adicionalmente, se utilizaron 26,582 elementos de concreto, cuyos pesos oscilaban entre 3 y 20 toneladas, formando la sólida coraza que protegerá el puerto de las fuerzas del mar. Este Rompeolas no solo asegura la navegación segura de las embarcaciones, sino que también se erige como un hito en la ingeniería marítima de América Latina. El proceso de dragado y la construcción del canal de navegación interno son elementos cruciales para optimizar las operaciones del puerto. La remoción de material ascendió a 14,2 millones de metros cúbicos, un esfuerzo titánico que no solo dio forma a un canal de 2,8 kilómetros de extensión, sino que también proveyó el material necesario para rellenar áreas ganadas al mar. Esta expansión de tierra, creada a partir del propio océano, alberga las cinco terminales fundamentales que constituyen el corazón del puerto. Las terminales, especializada de contenedores, terminal de fluidos, terminal de granel agrícola, terminal de granel mineral y semi-especializada en carga en general, son como piezas vitales de un intrincado rompecabezas logístico. Juntas, manejan una diversidad de tipos de carga, satisfaciendo las demandas de la industria. Desde contenedores hasta fluidos y graneles, estas terminales operan como puntos de entrada y salida de productos que navegan por los mares. Cada terminal desempeña un papel crucial en el comercio nacional e internacional, contribuyendo a la economía y facilitando el flujo de bienes a nivel global. El nuevo puerto de Veracruz trasciende la mera construcción de infraestructura. Es una manifestación de compromiso con el desarrollo, la innovación y el futuro. Cada componente, desde el rompeolas hasta las terminales, se fusiona en una sinfonía de ingeniería que establece el nuevo puerto de Veracruz como un símbolo de progreso y potencial no solo para México, sino también para el mundo entero. El impacto del nuevo puerto de Veracruz reverbera en todo el territorio mexicano, consolidando al país azteca como un protagonista global en el comercio marítimo. Presta mucha atención, porque así es como este monumental proyecto está cambiando la perspectiva y ejerciendo una influencia que perdurará en el tiempo. La expansión del área total del puerto, que asciende a más de 1,100 hectáreas, trasciende más allá de la magnitud física. Esta extensión no solo implica un aumento en la capacidad de carga y operaciones, sino también una revitalización económica para la región. La creación de nuevas áreas de logística y almacenamiento, vialidades para el transporte terrestre y vías de ferrocarril para la conectividad eficiente, contribuirán al desarrollo de Veracruz y sus alrededores. Es un despliegue de oportunidades que se reflejará en la generación de empleos directos e indirectos, impulsando el crecimiento y el bienestar de la comunidad. En este punto, es crucial reconocer la visión y el liderazgo del director general de la Administración Portuaria Integral de Veracruz, Juan Ignacio Fernández. Su compromiso y el de su equipo son esenciales para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura y transformarlo en una realidad que trasciende las expectativas. Es gracias a su dedicación que el nuevo puerto de Veracruz se erige como un faro de progreso en México y más allá. Este proyecto no solo redefine la infraestructura portuaria, sino que también marca un hito en el progreso del país. Con su capacidad de carga proyectada de hasta 95 millones de toneladas, el nuevo puerto de Veracruz se convierte en un pilar de la economía y el comercio nacionales. Su presencia no solo hace eco en las aguas de Veracruz, sino también en el imaginario colectivo de la nación como un testimonio tangible de la capacidad de México para liderar en la esfera global. Deja tu opinión en los comentarios. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!